se ocupa el trono, pero el país lo gobierna su madre, la reina Ana, y su amante, el avaricioso cardenal Mazarino. Han encarcelado al duque de Beaufort, líder del partido del pueblo, la fronda, y Francia está dividida en facciones rivales. Las familias también lo están, amigos de toda la vida se encuentran en bandos opuestos. Llevo un siglo esperando. Vamos, dad de prisa. El pollo era para vos y para vos. Eh, ¿qué hacéis ahí arriba? Bajad de ahí. Ah, pues daos prisa. ¿No ves que la mesa está llena de porquería? Límpiala. No me hagas cosquillas, no me hagas cosquillas. ¿Eh? ¿Se puede saber que me has traído? ¿Pollo? ¿Pollo? Adiós. ¡Dale una jarra de vino! Esto sabe a matar ratas. Venga, chica, date prisa, que estoy esperando el vino. ¡No! ¡Suélt! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Caramba! Parece que ahora pesa más. Sí. ¿Tienes una mesa más alejada del fuego? Fuera de aquí. Encantado. Ven aquí, ese hombre. Estaba dentro del pueblo. Debo irme. Debo volar. Abrir paso. Abrir paso. Abrir paso. ¡Franceses! ¡Hermanos de la fronda! ¡Exigimos que no haya más caos! ¡Que no haya más corrupción! ¡Muerte al Cardenal Mazarino! ¡Exigimos la libertad del hombre al que quiere el pueblo! ¡El duque de Bofford! ¡Al diablo Mazarino! ¡Fuera Mazarino! ¡Que Dios le ayude! ¿Cómo? ¿Pero qué decís? ¡Que Dios ayude al rey! Todo París parecía estar de mal humor aquel verano. Recuerdo que condenaban a Mazarino y animaban a Bofford. Como si importara cuál de esos dos orgullosos bribones desgobernara Francia en nombre del pequeño rey Luis. Bueno, a mí me daba igual. Yo, d'Artagnan, el teniente olvidado que esperaba las puertas de palacio como un lacayo, recordaba aquellos viejos y gloriosos tiempos en que derrotamos al Cardenal Richelieu, los tres mosqueteros y yo, héroes del ayer. Ahora solo quedaba de mí un soldado pobremente vestido y desaliñado. Triste reliquia de los viejos tiempos. Fuente de cierta diversión para los jóvenes petimetres de la corte. Hasta aquel día en que el Cardenal Mazarino me mandó llamar para ofrecerme un empleo. Necesitaba hombres con espadas largas y bolsillos vacíos. Los míos lo estaban. Tenía que ir a buscar a mis antiguos camaradas, Atos, Aramis y Portos, a quienes no había visto desde hacía veinte años, para alquilar sus servicios. Un trabajo sucio, sin duda, pero los viejos soldados no pueden elegir. ¿Volverán a romper los cristales del Cardenal? Me gustaría. ¿Qué importa eso? Solo es política. La duquesa de Longuevil está otra vez en cama. No me sorprende nada. Cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Así. Un, dos, tres. Cuando sea mayor prohibiré la política. Más les vale destrozar las ventanas de Mazarino, ahora que pueden. Con más elegancia. ¡Abajo, Mazarino! ¡Abajo, Mazarino! ¡Abajo, Mazarino! ¿Qué dice? Eso no está bien. ¡Abajo, Mazarino! ¡Abajo, Mazarino! Interrumpís nuestra fiesta, Cardenal. Mil perdones, Sire. Me pareció oír mi nombre. ¿Me permitís que hable con su majestad vuestra madre? ¿Habéis pedido audiencia? Luis, el Cardenal es tu ministro de Estado y es la hora de la siesta. Pronto estará crecidito para mandarle a la cama. Entonces le llevará a vuestra sobrina. Hasta entonces vos y yo gobernaremos Francia juntos. Sí. Muy juntos. ¡Qué chusma! ¡Basura! ¡Populacho! ¡Que le revienten los pulmones! Bofor estaba en recaudo en la prisión de las Ardenas y ha encontrado al carcelero perfecto para él. Venid, querida. Ese de ahí, ¿le reconocéis? Estaba pudriéndose en la bastilla donde vos le enviasteis, querida. ¡No, Jefort! El hombre de Richelieu, ese reptil, quería destruirme. Eso fue hace veinte años. Y él lleva cinco enterrado vivo. Ahora solo tiene una lealtad, el aire fresco. Ana, con media Francia en mi contra, le necesito a él y a cualquier buen aliado que encuentre. Hombres como esos mosqueteros que también os sirvieron en otra época. Los mosqueteros, esos ruidosos rufianes, tuvieron su utilidad. Uno de ellos hizo el amor con mi camarera y la muy zorra me dejó plantada. El mosquetero me pidió disculpas. Le di este anillo y el hombre lo empeñó. Ese debió ser d'Artagnan. Pues claro que lo empeñé. ¿Qué creía? ¿Que estaba viviendo de recuerdos? Ese anillo era todo lo que teníamos los cuatro mosqueteros hace mucho tiempo para salvar su honor y... y arruinar nuestras vidas cuando matamos a su enemiga Milady de Winter. Nos llamaron asesinos, fuimos deshonrados y nos dispersamos. Y ahora, veinte años después, este astuto cardenal apostaba por nuestras espadas. Plata. Tacaño. Quizá debería estarle agradecido porque aquel día empezó la última aventura en que nosotros cuatro fuimos de nuevo, todos para uno y uno para todos. que nos ayudó. Soy vuestro servidor, señor. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Planché! ¡Escondidme! ¡Me persiguen! ¡Eh! 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 ¿Habéis visto a un rufián gordo? En París abundan. ¡Como los alberedizos insolentes! ¡Solo sé preguntar! ¡Soy sacio como un campesino! ¡Claro! Tenía que haberlo imaginado. Un mosquetero. Capas vistosas y malos modales. ¿Necesitáis pavonearos hasta para responder a una simple pregunta? Vais desarmado y tengo prisa. Tenéis suerte. ¡Marchaos! ¿Dónde diablos te envías metido? Hace diez años te mandé a comprar queso y nunca volviste. Estaba cerrado. Ya se ha ido. Vale. ¿Ahora te dedicas a robar bolsos? Jamás. Tenía hambre. Llevo años pasando hambre. ¡Calla, calla, calla! Espera. Alimentaré esa gruesa carcasa si me dices dónde puedo encontrar al señor Atos. ¿Al señor Porto? ¿Al señor Aramis? ¡Eh! ¡Vamos! Contesta, barrigón. El señor Aramis es el abad del convento y confesor de la reina. Mi querido Aramis. El duelista, el amante, el dandy, siempre quiso ser cura. Bien. Cumpliste tu deseo. Vamos, panzafofa. Interrumpiremos sus devociones. No, gracias. Esta es una conquista de la que se va a arrepentir la paz. Vamos, subid. Con cautela. Estoy cansado. Oh, deja de quejarte, plasé. ¿Qué eres? No me gusta nada. Parece una emboscada. Sí, es una emboscada. Pero no para nosotros, me tengo. Hace tiempo que nadie me considera peligroso. Lo habéis pasado bien. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Traguen tú! ¡No, tenedme! ¡Oh, oh! ¡Mi marido! No. ¿Dónde vais, desgraciado? Quitaos de en medio. Cuidad vuestros modales. ¿Sois el dueño del camino? Bien, siempre tan bien oportuno. ¿Qué es lo que hacéis aquí? Estúpido. Ya veo qué es lo que hacéis. Marguerite, no habléis con él. Venid. Ponéos delante de mí. Ahora ya podéis hablar con él. Os mataré. ¡Plaché! ¡Plaché! ¡Atácales! Ojalá pudiera. ¡Plaché! ¿Pero qué haces? Pues... Lo que quiere el caballo. ¡Ida al infierno! ¡Me hundo! Lo que quiere el caballo. ¡Pero qué haces! Como vos atraes. ¡Es mi esposa! Estás bien. ¡Fuera! ¡No hay sitio! ¡Adami! ¡Dartagnan! ¿Has caído del cielo? No, del paraíso. ¿De qué bando está? Pero si es planche. Gracias. Por ahí. ¡Rápido, rápido! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Frasé! ¡Les hace de los caballos! Bienvenido al convento de Noasí. Normalmente se entra por la puerta. No te preocupes, siguen con las plegarias. Soy muy estricto. ¿No los veis? No pueden andar lejos. ¡Seguidme! ¡Fuera! Es curioso. Cuando era mosquetero quería ser clérigo. Ahora soy abad y echo de menos los viejos tiempos. Entonces ven conmigo. ¿Te imaginas los cuatro juntos otra vez? ¿Al servicio de mazarino? Es vanidoso, ambicioso, italiano y el amante de la reina. ¡Qué clase de cardenales! Supongo que tu próximo sermón será sobre la pobreza y la castidad. No he vuelto a predicar desde que un caballero se rió en uno de mis sermones. Dije una misa, por su algo. ¡Ja, ja! Sigue siendo un espadachín. Para el cardenal mazarino, no. Bien. Tendré que localizar a Portos. ¡Francher! ¿Dónde estás? Por ahí no. Hoy en día Portos es un hombre muy rico. Se casó con una rica hacendada en Picardía. Ayúdame, por favor. Sí. No le convencerás. Soy capaz de convencer a Portos de cualquier cosa. Ya lo verás. ¡Francher! ¡Sujeta esta escala! ¡Ya es mía! ¡Ya es mía! ¡Ya es mía! Sí, todo esto es mío. Granjas, pastos, miles de acres. Estos melotatoles son deliciosos. De mi propio huerto. No sé dónde está, en alguna parte. ¿Y el vino? Exquisito. Mis vides son la envidia de toda la provincia. Eso dicen. Y el aire. Sí, y mi propio aire. ¿Te gusta? La fragancia del dinero. ¡Feliz Portos! No, amigo mío, nada feliz. Mis vecinos son nobleza rústica. Pobres como ratas, pero con antepasados y títulos. Yo no soy más que el señor Portos y me desprecian. He matado a un par de ellos. Pero ni aún así recibo invitaciones. Es deprimente. Se ha disparado sola. Necesitas acción. Actividad. Una espada en tus manos. El cardenal mazarino puede proporcionártela. Te recompensaría con un título. Varón Portos. ¿Qué dirían entonces tus vecinos? ¿Varón yo? Sí. ¿Con un título? ¿Con un escudo plateado en mi coche? ¡Por Dios, así aprenderán! Pero si no hemos desafinado. ¿Aramis no se unirá a nosotros? No. Un hombre con sus dotes ocultándose en un convento de monjas. Pero Atos sí que vendrá con nosotros. Cuando sepa que estoy de acuerdo. Así lo espero. Aramis me dijo que ha cambiado mucho desde que adoptó a un hijo hace unos años. No más bebida, no más peleas. Está hecho un perfecto caballero rural. ¡Demplorable! Sí, es difícil de imaginar. Se está haciendo mayor. Podéis coger vuestra citación y meterla por donde os quepa. ¡Cochinos! ¡Bastardos! ¡Bajadle! Y cuando le tengáis en tierra, arrestadle. Ya está bien de tonterías. ¡Ese hombre es tu padre! ¿Está loco? ¡Venga, tío! Mi padre está borracho. Y yo estoy estudiando la situación de los planetas. No estamos para nadie. Volved mañana. ¡A mí la guardia! ¡Prendedle y ponedle bajo arresto! ¡Y dale con el pito! ¡Prended ese hombre! ¡Prendedle y ponedle bajo arresto! 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 ¿Qué crees que estoy haciendo? ¡Nobles rústicos en peligro! ¡Sí! ¡Todos para uno y uno para todos! ¡Moscheteros! ¡A la carga! ¡Fuera! ¡Cartagnano! ¡Votos! ¡Bienvenidos a casa, muchachos! ¡Votos! 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 No te acuerdas de él, ¿eh? ¡Votos! ¡Vas cambiado! ¡No, tampoco! Eres tú. El mundo es un pañuelo. Raúl, ven aquí. Quiero presentarte a dos viejos amigos míos. Raúl. Ellos son D'Artagnan y Portos. Me temo, señores, que Raúl no aprueba esto ni esto. Muchacho, arreglaremos tu juguete. Solo se ha roto un poco. A vuestro servicio, caballeros. Lo siento, padre. Raúl. Raúl, ¿qué forma es esa de tratar a mis amigos? No sea severo. ¿Has olvidado a un joven hace 20 años que se comportaba groseramente con los mosqueteros? Déjale en manos de Portos, le fascinará. Caen a distintas velocidades. ¿Por qué? ¿Y por qué caen? ¿Qué las atrae a la tierra? Seguro que tiene algo que ver con la religión. ¿Y por qué me reclama Mazarino? Porque eres Atos, el más valiente, el mejor. Lo he sido alguna vez, ni siquiera hace 20 años. Y ahora, ¿para qué me necesita? Para luchar contra la fronda y contra Bofort. ¿Estás al servicio de Mazarino? He aceptado su dinero. Devuélveselo. No es ninguna honra servirle. Escucha, si la fronda quiere rescatar a Bofort y sustituir a este infame cardenal, que lo hagan. ¿Qué te importa? Tú eres un soldado, no un político. ¿Por qué vas a servir a Mazarino? Para ganarme la vida. Tú tienes una hacienda, un hijo. Y Arami, su iglesia y sus mujeres. Portos tiene más dinero del que puede gastar. ¿Pero qué tengo yo después de 20 años? Tu honor, muchacho. Y ese corazón limpio que salió de la escuña hace muchos años. Que Dios te ayude. Yo no puedo. Hubiera sido fantástico. Los cuatro juntos de nuevo. Planché, súbete al caballo si puedes. Portos vale por 12. ¿Quieres hacerme un favor? Cuida de ese viejo loco. Le tengo mucho cariño. Y al joven también. ¡Quieto, quieto, caballo! Si no, no podré montarte. ¿Sospechan, no? No. D'Artagnan tiene confianza en mí. ¿Y tu hijo lo sabe? Voy a mandarle a París. Vamos, nos queda buen derecho. Por favor, tenés piedra. Por favor, piedra. De nada sirve decírmelo haberlo pensado antes. Vende las botas primero. No te darán mucho por el resto. Vuestra bendición, padre. No me la patria, firme el Espíritu Santo. Sois el cura, mi brazo. Ayudadme, por favor. ¿Sois el verdugo de Lille? ¿Qué? Sí. Ayudadme, en nombre de Dios. Tengo el brazo roto. Hace 20 años decapitasteis a una noble, mi Lady de Winter. La asesinasteis con un hacha como esta. No la asesiné. Era mi deber. Mentís. Se os contrató para matarla. Cuatro hombres. ¿Quiénes eran? No lo sé. No lo recuerdo. Recordadlo. Y os soltaré. ¿No juráis? Por Dios santo. Uno era el conde de la fe. No conocía a los otros. Digo la verdad. El conde de la fe. Él fue el criminal, no yo. ¡Soltadme! Os soltaré como vos la soltasteis. ¡Quemaos en el infierno! ¡Astasino! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¿Quién sois? Ya veis que no soy un clérigo ¿Entonces por qué? Es un excelente disfraz para una mujer que viaja sola La protege de cualquier peligro ¿Asesinasteis a ese hombre? Os equivocáis Agusticí a uno de los carniceros que mató a mi madre Llevo años buscándoles Y hoy he encontrado a uno Pagó su crimen y me guió hacia los otros cuatro ¡Qué imaginación! Eso es mentira Poco importa, dadas las circunstancias, ¿no creéis, señor? Raúl Vizconde de Brayelón ¡Oh! Un noble ¿El escudo familiar? El de mi padre adoptivo El conde de la Fer ¿De la Fer? ¿Dónde he oído ese nombre? No importa No debo privar a una noble familia de tan preciado heredero, ¿verdad? No entiendo No tengo ninguna tendencia con vos, señor de Brayelón Y supongo que vos no tendréis nada contra mí ¡Habéis matado a ese hombre! ¿Ese desgraciado muerto a manos de un cura loco? ¿Parezco un cura loco? ¿Os creerían si dijerais que fui yo? Tengo aspecto De asesina, Raúl Pero le matasteis A sangre fría Sí Ajusticié al asesino de mi madre Suponed que hubiera sido la vuestra No llegué a conocerla Debió ser muy bella Joven Llena de vida Si la hubieran asesinado Como una bestia en el matadero ¿Qué habríais hecho? Bravo, señor duque Mala suerte, señor Demasiado fuerte, señor duque Un momento, caballeros Si el duque de Bofor intenta escapar, disparale Eh, amigos ¿Podéis devolverme la pelota? Pero si está rajada ¿El saludable juego de pelmel, señor duque? Vuestros seguidores practican un juego más agotador inventado por mí Mira Están encadenados Si dejan de bombear, se ahogarán Disfrutad del juego, señor Y tú no vayas tan deprisa No vayas tan deprisa Vigilado ¿No vayas tan deprisa? Si, señor No vayas tan deprisa Si, señor Mira, sigue bombeando que me ahogo Bombea tú solo Tengo que ayudarle Apoyaos en mi hombro, señor Perdonad por la mano, señor Apoyaos en mi cabeza Suerte, señor Que Dios se me falle Bombea, una vez que no aguanto más ¿Y cómo consiguió escapar el duque de Beaufort? ¿O no os fijasteis? Tenía cómplices ¿Tienes cuántos? No lo sé Vine hacia aquí a toda la ciudad Os equivocasteis de dirección Beaufort, con lo inteligente que es Se dirigirá a la frontera Eminencia, ensillaré mi caballo de inmediato Os quedaréis en vuestros aposentos Bajo arresto Hasta que yo decida qué hacer con vos El capitán de la guardia Enseguida, sin demor No estés nervioso Este cardenal no es como el otro No olvides que te convertirá en varón ¿De verdad lo crees? ¿Es un cardenal de palabra? No lo dudéis, señor Portos Vuestra varonía cabalga en estos momentos hacia la frontera No la dejéis escapar Traedmela con presteza y la pondré en vuestras manos Vamos, vamos, varón Oh, Dios mío Esperadme, esperadme Vosotros, seguidme Nos persiguen dos jinetes, señor Sigamos más deprisa ¡A ligera, cochero! Ya veis lo que ocurre cuando encierras a tu enemigo como a un criminal En vez de cortarle la cabeza como a un caballero Eso es lo que yo habría hecho a Bofor si yo hubiera sido mazarino ¡Vamos, cochero! Que Dios no lo permita ¡Rápido! ¡Aún nos persiguen, señor! Ese duque fugitivo no era el necio, enclenque y cobarde que fingía ser Tenía a media Francia de su lado Y si no lo capturábamos Levantaría una tormenta que podría barrer a nuestro zalamero cardenal ¿Y a dónde irían a parar entonces mi ascenso y el título de porto? ¿Eh? Son tres veces más numerosos que nosotros Si conseguimos encañonar a Bofor, poco importa el número Yo le encañonaré ¡Tú ocúpate de la escolta! ¡Vamos! ¡Vamos, deprisa! ¡Deprisa! Dijo que era un primo de su hermana ¡Ya! ¡Varren, ¡varren! El primo era el marido que los encontró juntos en la cama ¡Vosotros! ¡Fuera de aquí! ¡Apartaos! Ya habéis trabajado bastante por hoy ¡Vamos, id a comer algo! Está bien ¡Vete, caballo! ¡Vete! ¡Que te vayas! ¡Maldita su hija! ¡Volved y matad a ese payaso! ¡Ahora verás! ¡Muere! ¿A qué? ¡Qué imbécil! ¿No ves que soy yo? ¿Qué haces por rico? ¡No ves que soy yo! ¡Gol! ¡Ahora verás! ¡Vamos con nosotros! ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Fuera, hija! ¡Socorro! ¡Fuera, hija! ¡Fuera, hija! ¡Estoy perdido! ¡Allá voy! ¡Lo siento! ¡He resbalado! ¡Tu parte del plan no ha salido como esperabas! ¡Agárrate! ¡Qué vergüenza! ¡El guardia! ¿Dais ayuda? ¡Rendío, señor Duque! ¡No! ¡Suelta la espada, Gascon! ¡Hatos! ¡Basta ya, maldito testarudo! ¡Maldita sea, Portos! ¡No ves que soy yo! ¡Aramis! ¡Me has llamado testarudo! ¡Las espadas, caballeros! ¡Jamás! Bien, de todas formas, no es mía. Señor Duque, respondo por estos hombres. Seguir camino. Yo me encargaré de que se mantengan neutrales. Está bien. ¡Vamos, en marcha, cochero! ¡Vamos! ¡Quieto, Gascon! ¡Nos has dejado en ridículo! ¿Por qué no nos has dicho que eras un hombre de bozón? ¡Esperaba que al menos fueras honrado, Atos! ¿También te has convertido en una monja? ¡Eso no te lo tolero, D'Artagnan! ¡Atrás! ¡Os habéis vuelto locos! ¡Es Atos y Aramis! ¡Camaradas! ¿Por qué diablos nos peleamos? ¡Nos habéis tratado como a niños en quienes no se puede confiar! ¡Erais hombres de Mazarino! Si os lo hubiéramos dicho, ¿a quién habríais escogido? ¿Al cardenal o a nosotros? ¡Y me preguntas eso a mí! ¡Maldito insulto! ¿Qué crees que hubiéramos hecho? Seguramente escoger al cardenal. ¡Maldito seas, D'Artagnan! A la misma ha sido mi intención. Él estaba furioso. Y tú le provocaste. Estrecha su mano. Somos amigos desde hace demasiado tiempo para enfadarnos ahora por unas palabras y una agresión. ¡Aramis! ¡Aramis! ¡Athos, te juro que yo no quise... ¡Vamos, por Dios, Gascon! ¡Todos para uno y uno para todos! Eso fue hace veinte años. Tres pueden beber tanto como cuatro. Y el dinero da más de sí. El duque de Beaufort está en libertad y acabará con el régimen corrupto de Mazarino. ¡Es muy posible! En Inglaterra, Oliver Cromwell está destronando a un rey. ¡Sí, el mundo está cambiando, amigos! ¡Al infierno, Mazarino! ¡Al infierno, Mazarino! ¡Dios salve al rey! ¡Dios salve al rey! ¡Al infierno, Mazarino! ¡Al infierno, Mazarino! ¡Dios salve al rey! ¡Qué asombrosa caligrafía! ¡Cuidado, hombre! ¡Déjame a mí! ¿Por qué la clase trabajadora disfrutará tanto destrozando las propiedades de sus amos? ¡Vamos, vamos! ¡Márchate, por favor! Así que vuestra guerra civil ha terminado, ¿eh? Y los ingleses han capturado a su rey Carlos. Pero, Cromwell no dice qué va a hacer con él. Destrozarle. Y después, la muerte del rey es inevitable. Y Francia no deberá intervenir. El general Cromwell insiste en ello. Curiosa diplomacia. ¿Cree que puede hacer rodar una cabeza real, aunque sea ingresa, y que la Francia monárquica permanezca de brazos cruzados? ¿Qué hará Francia? Protestar. Por supuesto. No duraría un día más en el cargo si declarara la guerra. Seremos escandalosamente neutrales. Podéis dar mi palabra al señor Cromwell siempre que no se entere nadie. Es un ganador y me interesa conservar su amistad. Pero seguiréis malgastando vuestro talento al servicio de ese salvaje anglosajo. ¿Vuestra eminencia conoce un servicio más civilizado? Desde luego. Necesito agentes de confianza y pago mejor que el señor Cromwell. Cardenal, no voy a seguir soportando esa chusma. ¿Quién es esa dama? Sire, os presento a mi Lady de Winter. Es una inglesa diplomática. La diplomacia inglesa es muy bella. Oh, majestad. Levantaos, señorita. Parecéis sorprendida. Ah, perdonad, Sire. Tenía entendido que vuestra majestad era... Disculpadme. Más joven. ¿Quién os lo ha dicho? Seguro que ha sido él. El año que viene cumpliré once años. ¿Once solo? Vuestra majestad se burla de mí. ¿Lo veis, cardenal? Ya no soy un niño. Podéis marcharos. Deseo hablar con mi Lady. Perdonadle, señorita. Es un hombre muy aburrido. Útil como contable, pero demasiado viejo. Menudas payasadas. ¿Qué le has dicho a Mazarino? Que el duque de Beaufort se escapó con la ayuda de una docena de hombres que nos retuvieron. En fin, nos ha echado. No habrá varonía para Portos ni ascenso para mí. Tienes ante ti a dos caballeros sin empleo. No puedo decir que lo siento. Habéis dejado de servir a un miserable. Viniendo hacia aquí, vi a una mujer disfrazada de sacerdote. Mató a un verdugo con su propia hacha. Oh, los jóvenes de hoy día. Dijo que había asesinado a su madre junto con otros cuatro hombres hace veinte años. Dios santo. Al principio no la creí, pero cuando me lo explicó y hablamos, y nosotros hablamos... ¿Qué aspecto tenía? Vi que era cierto. ¿Qué dijo? Se llama Justine de Winter. Su madre era inglesa y ella... Es preciosa. Justine de Winter. Dijo quiénes eran los otros cuatro hombres. Dijo que el verdugo se lo había revelado, pero... Dios mío. ¿Vosotros tres? Y Aramis. Pero no fue un asesinato, Raúl. Sé lo que opinas de los mosqueteros, pero no somos asesinos. Mi Lady de Winter era diabólica. Merecía morir. Uno de nosotros la amaba. Y desde entonces nos persigue. Encarnada de su hija. La bastarda de Rochefort. He oído hablar de esa joven muchas veces. Y ahora se ha convertido en una asesina como su madre. En un correo. En un espía de Oliver Cromwell. Si sabe que somos los ejecutores de su madre, ¿qué haremos? Lo que deberíamos hacer sería... Estar preparados. Malas noticias, señora. Es muy probable que los ingleses decapiten a su rey. Eso es imposible. ¿No es mi cuñado? Es el tío de vuestro hijo en realidad. Cromwell piensa juzgarle por traición. Eso es absurdo. Los reyes no pueden cometer traiciones, ni ser juzgados. ¿A dónde vamos a ir a parar? Es impensable. Su pueblo jamás lo permitirá. El pueblo inglés, señora, permitirá cualquier cosa, excepto la crueldad con los caballos o la subida del precio de la cerveza. Hay que salvar al rey Carlos. Es uno de los nuestros. Lo siento, querida. Solo un milagro impedirá que la cabeza de Carlos Estuardo ruede por los suelos. ¿Xiebres? ¡Xiebres! Miradme, mirad mi estómago. Este es el estómago del rey. Un rey es cabeza y hombros sobre sus súbditos. ¿A dónde vais? Ya os enseñaré a buzlaros de un rey. ¡Ya la habéis oído! Mi cabeza y mis hombros están por encima de vosotros. Marchaos, marchaos, por favor. Enhorabuena. Nunca había visto a su majestad tan cautivado. Los pequeños monstruos son tan susceptibles como los grandes. ¿Vuestra eminencia está molesta? Mi eminencia está furiosa. Decidle al general Cromwell que la reina, Dios mío, las mujeres, piensa enviar a un grupo de rufianes y de rufianes franceses para colmo a rescatar al rey Carlos. Yo no tengo nada que ver, que quede claro. ¿Quiénes son? Un par de desatinados, D'Artagnan y Portos. Y ha mandado a buscarlos. Y a un matón retirado llamado Atos. D'Artagnan, Portos, Atos. Informaré al general. Y recordadle que no es asunto mío. Me hará un gran favor acabando con esos truanes. No temáis, Cromwell es un hombre muy concientudo. Estad atento, de lo contrario no acabaremos nunca. ¿Milady? La maldita rodilla. Y mi muñeca. Por si llegas a cargar con la madre. ¿Tú? ¿Qué quieres? Tengo a los abuesos de Mazarino pisándome los talones. He estado ocultándome. Y he sabido que estabas en París. Yastinte, tienes que ayudarme. ¿Por qué iba a hacerlo? Por Dios santo. Soy tu padre. ¿Ahora te acuerdas? No tenías tan buena memoria cuando me abandonaste en Inglaterra. Una molesta bastarda. ¿Cuántas veces te he visto desde entonces? ¿Cuántas veces he estado cinco años pudriéndome en la Bastilla? Por mí puedes seguir pudriéndote. Vete. Yastin. Yastin, no me abandones. Tengo que salir de Francia. Puedes incluirme en tu pasaporte. Como criado. Por favor, Yastin. Es que no tienes compasión. La misma que tuviste tú por mí o por mi madre. A cuyos asesinos dejaste impugnas. ¿Qué podía hacer? Estaba desengrándome la iglesia de Armantier cuando se la llevaron. Eso fue hace veinte años. ¿Has intentado buscarlos? ¿Buscar al conde de la Fer? ¿Qué sabes de él? Solo su nombre. Pero ignoro el de los otros. ¿Quién es Cera? Será mejor que no lo sepas. Créeme, hija, son hombres terribles. Pues sus nombres, querido padre, son tu pasaporte para Inglaterra. ¿O prefieres que llame a los abuesos del cardenal? Aramis, Portos, D'Artagnan. Y Atos, el conde de la Fer. Una vez os di un anillo de diamante, señor D'Artagnan, y vos y estos valientes caballeros salvasteis mi honor. Tal vez mi vida. Ahora salvaréis la vida de un monarca hermano. Y no tengo anillo que daros. Nada excepto mis oraciones. Que Dios os bendiga. Tan joven. Tan galante. Que Dios os guarde, caballeros. Contáis con el amor y el agradecimiento de vuestra reina. Y ya sabemos lo que eso vale. Levántate, muchacho, ya se ha ido. La realeza es fantástica. Arriesgamos nuestro pellejo rescatando a un rey extranjero y tenemos que pagarnos los gastos. ¿Por qué lo hacemos? Porque es una reina. No, no, no. Lo hacemos porque somos caballeros. Si nos neláramos, no lo seríamos. Y porque la reina tiene poder, influencias, honores para otorgar una varonía. ¿Recuerdas? Claro. Será un trabajo difícil para hombres curtidos, para valientes. Sé que desapruebas este tipo de misiones. Tal vez también me desapruebes a mí. Pero lo harás porque lo ordena la reina. No, porque mi padre me necesita. ¿Consiguió algo ese viejo saco de huesos? Vuestro humilde confesor os hizo una simple sugerencia, majestad. No garantizó nada. Entonces volvemos a la guerra, ¿eh? Sí, pero de otro tipo, planche. Si te pescan en esta, te colgarán. Menudo cambio. Buenas tardes, señores. Justine. Vos debéis ser el conde del azar. En otro tiempo marido y más tarde asesino de mi Lady de Winter. Dios mío. Es su vida imagen. Asesino no, señorita. La vida de vuestra madre estaba penada por la ley. Y pongo a Dios por testigo. No la matamos voluntariamente. Así están vuestras vidas ahora. Y yo sí os mataré voluntariamente. Justine, déjame hablar con vos. La vida de vuestro hijo a cambio de la de mi madre, señor conde. Es a mí, a quien llamáis asesino, señora. ¡Padre! ¡Cuidado! ¡Demonio, desármala, Gastón! ¡O muerto no hará! ¡Un arma! ¡Por todos! ¡Oh! 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 ¡Dejad que se bañen! ¡Buen viaje, señores! ¡No! ¡Maldita sea! Su madre prefería las dagas de cristal, si mal no recuerdo. Es una joven muy bella. Padre, estás herido. ¿Crees que estará esperándonos en Inglaterra? No sé predecir el futuro. Conozco el pasado y es suficiente. ¿Dónde está Oliver Cromwell? Por allá va, señora. Amigos, no permitáis que los incrédulos os convenzan. Os traigo una carta del cardenal Masarino. ¿Le recibiréis? Cuando Dios quiere y yo haya desayunado. La sentencia del consejo de guerra. Tres amotinados condenados a la hoja. Tres es excesivo. Uno servirá de ejemplo. ¿Cuál de ellos, señor? Que Dios se apiade del perdedor. Unos tienen apetito y no tienen carne. Otros tienen carne y no tienen apetito. Yo tengo ambas cosas. Amén. Señora, ¿qué tomaréis? Con vuestro permiso, general. Este es el señor de Bath, un soldado hugonote perseguido por su fe. Busca servicio entre los creyentes. Dadme la mano, señor de Bath. Bienvenido en nombre de Dios. Ahí tenéis buey o cordero, como deséis. Walter, salsa de alcaparras para el señor de Bath y cerveza para la dama. Entonces... esos franceses piensan robarnos a nuestro rey. Yo misma oí como la reina les daba instrucciones. Puede que ya estén en Inglaterra. Son un oficial llamado D'Artagnan, el conde de la Fer... El hijo del conde, Raúl, y un tal Portos de Ibalón. Pero no hará Miss Derblay, su antiguo cómplice. Y que ahora es confesor... de la reina. Sí, están en Inglaterra, a pesar de vuestros esfuerzos para detenerlos. Tengo muchos ojos y oídos aparte de los vuestros. El señor de Bath no tiene servilleta. Entonces, ¿los arrestaréis? Cada cosa en su momento, señora. Tengo entendido que tenéis una pendencia personal contra esos franceses. La tengo. Deseáis poneros en su camino vos y vuestro padre aquí presentes. No temáis, señor Rousseffor. Ocasionalmente también he usado nombres falsos. Servidme igual de bien que vuestra hija. Y el nombre será lo de menos. Estáis muy bien informados, señor. Gracias a lo cual, Carlos Estuardo y no yo será juzgado por traidor. ¿Y después? La providencia divina está de nuestro lado. Le cortarán la cabeza, corona incluida. Mañana saldrá para Londres. Seguidle hasta el cabalso y, si Dios quiere, allí encontraréis a los franceses. ¿Y en qué club le gustaría jugar a vuestra majestad? Los hoyos están allí, no os confundáis. Dame un palo. El rey Carlos, a quien íbamos a rescatar, era muy tradicional. Aún estando en cautividad, practicaba el ejercicio de su nativa Escocia. ¡Oh, cruel infortunio! Muy cruel. Habíamos tendido una emboscada para liberar al rey. Demasiado tarde. En el último instante llegó una tropa de cabezas peladas para llevarle a Londres a juicio. Carlos Estuardo, el Consejo de Oficiales os requiere en Londres. Carlos Estuardo, rey de Inglaterra, habiendo sido juzgado y condenado por alta traición y otros crímenes, y habiendo sido llamado a testificar, este tribunal le sentencia a morir por separación de su cabeza del resto del cuerpo. Sentencia que será ejecutada al aire libre a las diez horas del trigésimo día del presente mes. ¡Que se pudra en el infierno! Ya que no se me permite hablar, espero que haya justicia para otros. ¡No tenéis derecho a juzgarle! ¡Jamás un inglés ejecutaría a su rey! ¡Dios salve al rey! ¡Dios salve al rey! Ahora, nuestra única esperanza era arrancarle del cabalso mismo. Si pudiéramos librarnos del verdugo público, ganaríamos un tiempo precioso hasta que encontraran a otro dispuesto a cometer el sacrilegio de matar a su rey. No, no sería fácil encontrar otro entre esos rebeldes ingleses tan extrañamente leales. ¿Qué hacéis? Malabarismos. ¿Malabarismos? Soy un genio de la magia. Deja que hable Raúl. No, os quiero ver parándonos. Esto tiene que estar listo en serio. Un patíbulo para el pecador. Alabado sea el señor. Dime, amigo, ¿qué te pagan? Tres peniques al día, ¿por qué? Mis amigos y yo pagaríamos dinero para hacer esta sagrada tarea. Es como construir un tabernáculo para el señor. Bastardo sediento de sangre. Lo profano pone en peligro el alma, amigo. Pero hay para ti 50 monedas si nos dejas la tarea a nosotros. Gastalas con salud. Dejad eso. Vamos, seguidme. Detrás de ese muro hay una habitación vacía. Y encima está la celda del rey. Y nuestro barco nos espera en Greenwich. Bien, manos a la obra. No. Padre. Uy, ¿qué va? Habla más alto. Dios no podrá oírte. Mamá, ¿qué puedo levantarme? ¿Qué es la rodilla? Vaya musicita. Y encima tenés que comer esta vaso. ¿Por qué hacéis tanto ruido? El rey está intentando dormir. Dormirá pierna suelta mañana por la noche. Daos prisa. Se ha fijado la hora a las 10. Esos se encuentran a un verdugo. Oliver Cromwell se equivocó. Los franceses no vendrán aquí. No se atreverán a acercarse al rey. No los conoces. Yo sí. Dicen que el verdugo ha desaparecido. ¿Y no van a encontrar otro? Dudo mucho que lo encuentren. Sin verdugo no pueden hacer nada. Habrá que esperar a que anochezca. No podemos arriesgarnos con toda esa gente ahí. Debe haber miles de personas. Procuraremos no decepcionarles. Eso espero. Supón que encuentran a otro verdugo. En tan poco tiempo no encontrarán a nadie dispuesto a decapitar a su rey. No. No la encontrarán hoy. ¿Es de buen gusto brindar por el rey? Quizás sea algo prepaturo. ¿Qué pasa? ¡Contemplad la cabeza de un traidor! ¡Comenceos! 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 Permitidme, general. ¿Queréis representar el certificado de defunción? ¡Maldito no seas! Deberías estar orgulloso Tener el privilegio de matar a un rey Ven, tenemos que cobrar una deuda ¡El rey ha muerto! ¡Dios salve al rey! ¡Petece a ese hombre que no escape! ¡Alto! ¡Alto! ¡El rey ha muerto! ¡Son las diez de la noche y todo no está bien! ¡Son las diez de la noche y el rey ha muerto! ¡Sube! Sois muy prudente Oliver Cromwell me enseñó a hacerlo y por él hoy he matado a un rey Y el lobrero es digno de su patrón ¿Dónde está vuestro padre? Ahogando sus remordimientos En esa silla no Bien, me prometisteis a esos cuatro franceses ¿De qué? ¿Los habéis encontrado? Nunca llegué a perderlos Estaban bajo el patíbulo cuando cayó el hacha Tenían preparado un barco para llevar al rey a Francia No sabían que estaba repleto de pólvora Y con tripulantes a mis órdenes Habría explotado en medio del canal Y Carlos Estuardo habría muerto a manos de Dios No a manos de Cromwell Pero el caso es que está muerto No importa quién cargue con la culpa A mí lo que me importa son esos cuatro hombres ¿Dónde están? Tomarán ese barco para ir a Francia Sigue atracado en Greenwich Ni con su carga de pólvora Utilizadlo como queráis Así Quedaremos en paz No volváis a Inglaterra Que Dios os acompañe No Puesto que he ocupado el lugar de un rey Saldré abiertamente No como un ladrón en la noche ¿Os convertiréis en rey? Solo se sube tan alto cuando no sabe uno a dónde va Llevamos dos horas aquí ¿Entonces a qué esperamos? ¿Qué piensas hacer? Matarla Justin, tienes que irte, vienen a matarte Y has venido a avisarme Amada mía, por favor, debes irte de inmediato Solo si vienes conmigo ¿De verdad? Sí, desde aquel día en el bosque Cuando me di cuenta del poco seso que tenías Raúl Justin, están ahí fuera, por favor Y abandonar a mi amor Nunca Además Debemos pedir la bendición de tu padre Tirad la espada, señora Tenéis mi palabra de que nada os ocurrirá ¿Eso le dijisteis a mi madre? Galantes, caballeros Tres contra uno De uno en uno, si queréis Déjame a mí, D'Artagnan Caballeros Me dejaréis escoger Supongo Tal vez El Conde de la fe Yo no lucho con mujeres, señora Oh, por supuesto Preferís asesinarlas Entonces Me temo que será Mi amante De los bosques Justin, yo no puedo enfrentarme a ti, padre La desgana del padre parece ser contagiosa Así que ¡Atrás, puerto! ¡Déjame a mí! ¡Déjame a mí, Déjame 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 a mí, Déj ¡Sacárselo de aquí! ¡No lo quieres, amigo! ¡Sacárselo de aquí! ¡Sacárselo de aquí! ¡Sacárselo de aquí! ¡Sácame de este armatosto infernal! ¿Quieres? ¿Trampa dos? Trampa dos, pajada. ¿Trampa uno? Trampa uno, pajada. ¡Por pedano! ¡Vamos a tener un ratito de descanso! ¡Malditos muebles ingleses! ¡Qué duros son! ¡Buenas noches! A ver si es este. ¡Ayúdanos! ¿Quién está dentro? ¡Hatos! ¡Eso intento, padre! ¡Juego! ¡Ya lo habido! ¡Qué de nada! ¡Usted tira solo del número que entré! ¡Espera! ¿De cuál tira entonces? ¡No tiene ningún problema! ¡Hasta la idea de que hoy es día de fiesta! ¡No te sientes ahí, estúpido! ¡Por favor! ¡Me está bajando la sangre de la cabeza! ¡Soltadme! ¡Todo listo! ¡Largad cabo! ¡A os prisa! ¿Capitán Groslow? ¿Sí? Del general Cromwell. Recibiréis órdenes mías. ¿Está la pólvora a bordo? Así es. Mostrádmela. Vení conmigo. No hay peligro. Adelante. Vamos. ¿Dónde está el rey? Su majestad no viene. Podemos tardar. ¡Vamos! ¡Todos a sus puestos! ¡Vamos! ¿Va todo bien? Todo bueno. Ya te dije que caería la niebla. ¿Qué carga lleváis? Vino de Oporto, cargado en Boulogne. 200 barriles. ¿Qué es esto? Cuidado con lo que hacéis. No cortamos riesgos. Puede producirse un incendio. ¿Y eso qué es? Es la bodega, señora. Cerveza inglesa. Es vomitiva. Pero es bebida, ¿no? Llevan un cargamento de vino de Oporto. ¿De veras? Bien, con eso me conformo. Enseguida vuelvo. No os vayáis. No sospechan nada. Pronto avistaremos la costa francesa. Prenderemos la mecha y saltaremos al bote. ¿Cuánta polvor hay? Un par de toneladas. Mis hombres están preparados. Aquí está. No tiene agujero. Tendré que hacer uno. Ya está. Dios, no veo nada. A ver si acierto. Oh, sí, lo oigo gotear. Muy bien. No hay que desperdiciarlo. Eso es. Ya está. Bien, señores. Dejad que llene vuestros vasos. Esto es mejor que la cerveza, ¿eh? Qué mal huele. Debe ser un Oporto inglés. ¡Pólvora! ¿Qué duración tiene la mecha? Cinco minutos. Yo os daré la orden de prenderla. Ahora encerradles. Vamos a ir. Tardará unos dos minutos en quemarse. Los estudios tienen su utilidad. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Deprisa, al bote. No se ve nada. Vamos, vamos. ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Idiota! ¡Suéltame! Sé lo que hay que hacer. ¡Mortos, detenle! ¡Al bote! ¡Al bote! ¡Sólo se nadar en ríos y en estanques! ¡Rápido! ¡Al bote! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Despátame! ¡Sí, sí! ¡Ya voy! ¡Voy! ¡Hup! ¡Vamos! ¡Rubidme! ¡Los remo! ¡Maldito estúpido! ¡Despátame! ¡No te preocupes! ¡Ya la he apagado! ¡No te preocupas! ¡Vamos! ¡Maldito estúpidos! ¡Maldito estúpidos! ¡Maldito estúpido! Tranquilo muchacho, no pasa nada Pues claro, vivirás muchos años y tendrás suerte en el juego Ya Dios mío, eso espero ¡Queremos ver al rey! En París seguían politiqueando tan ruidosamente como siempre Mazarino pegado al poder Y Bofor de nuevo en la corte preparando el camino para obtener los favores de la reina Por cierto, menuda bienvenida nos dio su graciosa majestad a los mosqueteros Aullan como perros famélicos ante mi ventana Eso es todo lo que hacen ¿No pueden trabajar? ¿Hacer algo útil? Quiero que se me obedezca Soy la reina de Francia o una sirvienta Y el chocolate está frío Estoy rodeada de inútiles Rebeldes, incompetentes Y fracasados Escuchad a ese populacho Si vuestra majestad quisiera Piden tan poco Algunas reformas, menos impuestos La división de Mazarino Saben que se está llenando los bolsillos Y que quiere llevarse al rey fuera de París ¿Y qué si lo hace? ¿Creéis que París es un lugar seguro? Con esos radicales Labrando a nuestras puertas ¿Tengo razón en lo que digo? Que Dios no lo quiera, majestad Pero si aceptáis el consejo de un fracasado Mantened al rey en París ¿Cómo sirváis al rey Luis? ¿También como habéis servido al rey Carlos? Que Dios se apiade de la corona Malditos mosqueteros inútiles Apartaos de mi lista Y vos podéis decir a esa chusma Que no verán al rey Que no destituiré a Mazarino Cuenta con mi total confianza Esto es mi segundo carruaje Esto en las acas ¿Dónde está el resto de mis joyas? Debajo de mi asiento Rápido Vos Teníais que estar en Inglaterra ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Nadando durante un buen trecho ¿Vuestra eminencia se va de Francia? Me voy de París Unas vacaciones Antes de que me despedacen Les daré una lección a esos reformistas demoníacos Por favor ¿Y eso lo conseguiréis marchándoos de París? Lo conseguirá el rey marchándose de París Ya es hora de que aprenda a gobernar Le enseñaré yo en la soledad campestre de las Ardenas Sin ser molestado por oponentes políticos ¿Vais a secuestrarle? ¿Por qué arriesgaros cuando podréis llevarle por voluntad propia? Buscadme ropa un poco más femenina Y del resto me encargo yo por un precio Cuatro sentencias de muerte ¡Luis, he ganado! ¡He ganado! Majestad Podéis levantaros Os gustaría venir a un precioso palacio ¿Cómo? ¿Con vos? Me encantaría Trae, trae No puedes llevártelo No lo has pagado ¡Es un regalo! ¡Abrita, devolveré! ¿Cuándo lo devolverás? ¿Cuándo te lo hayas comido? ¡Dios mío! ¡Es ella! ¡Largo! ¡Largo de aquí, rupián! ¡Largo de aquí, rupián! ¡Largo de aquí, rupián! ¡Mirad lo que ha hecho! Hubiera estado muy elegante con una corona y un manto de armiño, ¿verdad Raúl? Barón Portos Eso es tan improbable como lo de Capitán de Artañal ¿Qué es eso, Raúl? Una nueva bebida china Una infusión de hojas llamada té ¿Quieres probar? No tiene alcohol Señor, señor, Dios No se ahogó Está con el rey y el cardenal ¿Estás borracho? ¿Hacia dónde iban? Pasaron el puente Salieron de las verjas El castillo de Mazarino está en la sardena ¡Los caballos! ¡Enseguida! ¡No tenemos caballos! ¡Pues cómpralos! ¿Qué es lo que hacen? Están trabajando Ah, nunca había visto a nadie trabajar Desde Dédalo a Ícaro, amigos míos Ningún mortal había dominado el secreto del arte de volar Conquistando la misteriosa fuerza Que hace que las cosas caigan cuando se tira Pero ahora, buenas gentes de las sardenas Tendréis el privilegio de verme a mí El caballero tirano de Bergerac Iniciar mi histórico viaje a la luna Por favor ¡Hazgo! ¡Hazgo! A vuestro servicio A vuestro servicio Y seré arrastrado por una manada de gansos especialmente adiestrados Cuya fuerza la proporcionará la ingestión de la mejor selección de granos Para que yo consiga emprender mi aventura al lunar Mañana a las nueve dará comienzo este épico viaje ¡Abrid las puertas! Dijisteis que consiguiera caballos No buenos caballos Los que sujetan la mano del rey tienen a Francia Cogida por el gabinete Al menos el rey no corre peligro Con ese diablo dándole las buenas noches Tenemos que sacarle de allí ¿Nosotros cuatro contra esos muros? ¿Cómo entraremos? ¿Volando? ¿Ferrero? Carbones ardientes al amanecer Y tu nombre pasará a la historia de los vuelos lunares Si me fallas te reduciré a cenizas A la posada Y prepárame el mejor lecho de las ardenas Con sábanas de seda, almohada perfumada Las más exquisitas viandas, el mejor vino Y la música más suave para caer en brazos de Morfeo De Bergerac no se conforma con menos ¡Márchate! A las ardenas no se atreverá sin mi permiso Maldita sea, Bofón Poco me importa que lo hice marchar, encantado Bueno, claro Y decís que vieron a esos cuatro rufianes en la carretera de las ardenas Es un complot No me digáis que Mazarino puede hacer lo que quiera con el rey de Francia ¡Es mi hijo! ¡Qué insolencia! Absolutamente ¿Quién soy yo? ¡Que alguien conteste! ¿Quién soy yo? Con que el mejor lecho de las ardenas Y los mejores vinos ¡Fuera! Planché, hay que inflar el globo ¿No tendré que soplar? No, hombre, no, estiéndelo ¡Rápido! Mazarino es muy aburrido ¿Le mueven los mismos intereses que su majestad? Supongo Y cuando sea adulto me buscará una esposa Una aburrida princesa Pero os convertiré en mi amante Será un olor, majestad ¡Oh, no! Pronto será de día ¡Y esto no vuela! Ver si será que su idiota Y cuando se despierte se lo diré Pues aprovecha porque se está despertando ¿Quién me llama? ¡Idiota! ¿Qué pasa con los gansos? No sirven para nada ¡Malditos gansos! ¡Suéltalos, Planché! Sí, suéltalos Pero date prisa Sí, sí ¡Estamos subiendo! ¡Estamos subiendo! ¡Vamos, suéltalos, Planché! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Vamos, dame la mano! ¡No, no, no! ¡Suéltate, suéltate! ¡Suéltate que te vas a matar! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡No se va! ¡Esperadme! ¡Esperadme! ¡No os mováis! Estas sábanas huelen mal ¿Cuántos guardias tenéis? Vente Con órdenes No dejar pasar a nadie Ni siquiera a la reina Buenas noches Hemos dejado de subir Estamos cayendo Bufón narigudo ¡Despierta, despierta! ¡Hazlo volar! ¿Ah? ¡La luna! ¡Nos hemos estrellado! ¿Cómo mantienes esto a flote? ¡Estúpido! ¡Soltad más lastres! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡Pieto, pieto, pieto, rascón! ¡Pieto, pieto, rascón! Diríguete a la ventana ¡Salta, Raúl! ¿Qué? Está muy lejos Olvida eso de que cae a distintas velocidades Acércate al muro ¡Despertad a las guardias! ¡Ocurre algo raro! ¡Los guardias! ¡Dame la alta! ¡Prueba en esa ventana! ¡Prueba en esa! Lo he conseguido Ya estamos Ahora déjame Cuando esté dentro, cargad ¿Entendido? Rápido ¿Ya estás dentro? No Empujad, maldita sea No veis que estoy atascado ¡Empujad! ¡Estamos empujando! ¡Muy bien, fíjate, fíjate! ¡A ver si te decides! Deja que lo intente yo Mi sombrero es más pequeño que el tuyo Por aquí, padre Por ahí, sí ¡Acaba con ella! ¡Acaba tú! ¡No! ¡Ale, está la guardia! ¡Cuidado, padre! ¡No te mames! ¡De nada! ¡Volved a vuestros compañeros! ¡Vamos! ¡Todo el mundo a su puesto! ¡Chao! ¡Chao! ¡No te mames! ¡Ah! 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 Pero tú ¿quién eres? ¿Cómo se sale de aquí? ¡Ahí abajo hay un túnel! ¡Adiós! ¿Qué? ¡No escapen! ¡No escapen! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¿Qué ocurre? No lo sé, pero es divertido. ¿Lo vais a manchar todo? ¡Zorra! ¡No! ¡Despídate de este mundo! ¡Rone, hable y acabad con él! ¡Oye, tu ayuda! ¡Raúl! ¡No! 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 ¡Mira cómo se pelea! ¡Le va a matar seguro! ¡Llévate esto! ¡Mira, mira! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Justine! Sí. Ríndete. ¿Estáis todos sordos? ¡Entrad, majestad! Pero, ¿qué hacéis? ¿Estáis locas? ¡Hacedlo, Justine! ¡Hacedlo! ¡Moriréis! ¡No me toquéis! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Allí abajo! ¿Quieres seguirla? Te aseguro que yo no. Sentaos, eminencia. Ahí. Así que el confesor de su majestad ataca el castillo del rey en compañía de unos rufianos. Soy el conde de la fer. Y me preocupa la seguridad del rey. ¿Y la vuestra? Es muy sencillo. Coged esa pluma y escribid lo que os dictemos. De lo contrario os mataremos. Vamos. No seríais el primero. Lo que esquiva bajo coacción no tendrá valor. Cuando lo selle el rey tendrá valor. Por eso le habéis traído aquí. Para ratificar decretos. De manera que... Escribidlos. ¿Qué queréis? Plenas concesiones a las demandas de la fronda. Vamos. Os hará muy popular. Os empobrecerá quizá, pero seguiréis con vida. Y habréis cegado la hierba bajo los pies del señor de Beaufort. Dios mío, sois políticos. Sin ánimo de ofender. Tinta. Evidencia. Excelente. El siguiente. ¿Hay más? Ah, no. El señor Porto Duvalon será nombrado varón. El abad Aramis Derblais será nombrado obispo. Dios santo. ¿Y por qué no, papa? Después de vuestra eminencia, quizá. Raúl de Brasgelón entrará a servir en la guardia. Al teniente de Artagnan se le ascenderá a capitán en el servicio activo tal y como desea. ¿Nada para vos? No podéis darle nada. Pero cuando me tengáis a vuestra merced, algo habrá, ¿no? ¿Dinero? ¿Mecenargo? ¿Un cargo? Dinero. Hay algo que podáis hacer por mí, señor. Convertid el nombre de Mazarino en un hombre honrado en la historia de Francia. ¡Oh! Señor. 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 Supongo que volveréis de la guerra con mucho dinero Dispuestos a comprar medio París Para vosotros no hay problema En vuestros conventos, vuestros castillos y vuestras baronías Pero los soldados tenemos que ganarnos la vida Ha sido estupendo volver a estar juntos Uno para todos y todos para uno Atos Adiós, Gascon Aramis, que Dios te guarde, Daltanian Deja bien alto nuestro nombre en las guerras Volveré con un bastón de mariscal No ha cambiado Sigue siendo el mismo muchacho valiente Que salió de Gascuña hace 20 años ¿Os acordáis? Y los tres mosqueteros se convirtieron en cuatro ¿De verdad han pasado 20 años desde que un joven tragafuegos nos reto? Sí, 20 años Los he contado día a día Y seguiremos contándolos a medida que envejezcamos ¡Suscríbete al canal! 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 Interrumpís nuestra fiesta, cardenal Mil perdones, Sire Me pareció oír mi nombre ¿Me permitís que hable con su majestad vuestra madre? ¿Habéis pedido audiencia? Luis, el cardenal es tu ministro de Estado y es la hora de la siesta Pronto estará crecidito para mandarle a la cava Entonces le llevará a vuestra sobrina Hasta entonces vos y yo gobernaremos Francia juntos Sí, muy juntos ¡Qué chusma! ¡Basura! ¡Populacho! ¡Que le revienten los pulmones! Bofor está buen recaudo en la prisión de las Ardenas y ha encontrado al carcelero perfecto para él Venid, querida Ese de ahí, ¿le reconocéis? Estaba pudriéndose en la bastilla donde vos le enviasteis, querida ¡Lorschefort! El hombre de Richelieu, ese reptil, quería destruirme Eso fue hace 20 años Y él lleva 5 enterrado vivo Ahora solo tiene una lealtad El aire fresco Ana, con media Francia en mi contra Le necesito a él y a cualquier buen aliado que encuentre Hombres como esos mosqueteros que también os sirvieron en otra época Mosqueteros Esos ruidosos rufianes Tuvieron su utilidad Uno de ellos hizo el amor con mi camarera Y la muy zorra me dejó plantada El mosquetero me pidió disculpas Le di este anillo Y el hombre lo empeñó Ese debió ser d'Artagnan Pues claro que lo empeñé ¿Qué creía? ¿Que estaba viviendo de recuerdos? Ese anillo era todo lo que teníamos los cuatro mosqueteros hace mucho tiempo para salvar su honor y... Y arruinar nuestras vidas cuando matamos a su enemiga Milady de Winter Nos llamaron asesinos Fuimos deshonrados y nos dispersamos Y ahora, 20 años después Este astuto cardenal apostaba por nuestras espadas Plata Tacaño Quizá debería estarle agradecido Porque aquel día empezó la última aventura en que nosotros cuatro fuimos de nuevo Todos para uno Y uno para todos Soy vuestro servidor, señor ¡Dios mío! ¡Planche! ¡Esconderme! ¡Me persiguen! Perdón, ¿habéis visto a un rufián gordo? En París abundan Como los alberedizos insolentes Solo sé preguntar Soy sacio como un campesino ¡Qué así! ¡Eh, pídame ya! ¡Se ha caído! ¡No! ¡Cuidado! ¿Pero tú quién eres? ¿Cómo se sale de aquí? Ahí abajo hay un túnel. ¡Adiós! ¿Qué? ¡No escapen! ¡Que no escapen! ¡Adiós! 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 ¿Qué ocurre? No lo sé, pero es divertido. ¿Lo vais a manchar todo? ¡Zorra! ¡Despídate de este mundo! ¡Rone, hable y acabad con él! ¡Oye, tu ayuda! ¡Raúl! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira cómo se pelea! ¡Le va a matar, seguro! Llévate esto. ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡Sí! Justine. Sí. Ríndete. ¿Estáis todos solos? Entrad, majestad. ¿Pero qué hacéis? ¿Estáis locas? Hacedlo, Justine. ¡Hacedlo! ¡Moriréis! ¡No me toquéis! ¡No me toquéis! ¡Mira! ¡Allí abajo! ¡Hey, hey! ¡Hey! No ha cambiado. Sigue siendo el mismo muchacho valiente que salió de Gascuña hace 20 años. ¿Os acordáis? Y los tres mosqueteros se convirtieron en cuatro. ¿De verdad han pasado 20 años desde que un joven tragafuegos no reto? Sí, 20 años. Los he contado día a día. Y seguiremos contándolos a medida que envejezcamos. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 Soy un genio de la magia. Deja que hable Raúl. No os quiero ver parándonos. Esto tiene que estar listo el Señor. Un patíbulo para el pecador. Alabado sea el Señor. Dime, amigo, ¿qué te pagan? Tres peniques al día. ¿Por qué? Mis amigos y yo pagaríamos dinero para hacer esta sagrada tarea. Es como construir un tabernáculo para el Señor. Bastardo sediento de sangre. Lo profano pone en peligro el alma, amigo. Pero hay para ti 50 monedas si nos dejas la tarea a nosotros. Dicen que el verdugo ha desaparecido y no van a encontrar otro. Dudo mucho que lo encuentren. Sin verdugo no pueden hacer nada. Habrá que esperar a quien anochezca. No podemos arriesgarnos con toda esa gente. Ahí debe haber miles de personas. Procuraremos no decepcionarles. Eso espero. Supón que encuentran a otro verdugo. En tan poco tiempo no encontrarán a nadie dispuesto a decapitar a su rey. No. No lo encontrarán hoy. ¿Es de buen gusto brindar por el rey? Quizás sea algo prepaturo. ¿Qué pasa? ¡Contemplad la cabeza de un traidor! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¿Puedes presentar el certificado de defensa? ¡Maldita seas! Deberías estar orgulloso. Tener el privilegio de matar a un rey. Ven, tenemos que cobrar una deuda. ¡El rey ha muerto! ¡Dios salve al rey! ¡Que te des a ese hombre! ¡Que no escape! ¡Alto! ¡Alto! ¡El rey ha muerto! Son las diez de la noche y todo no está bien. Son las diez de la noche y el rey ha muerto. Subí. Sois muy prudente. Oliver Cromwell me enseñó a serlo y por él hoy he matado a un rey. Y el lobrero es digno de su patrón. ¿Dónde está vuestro padre? Ahogando sus remordimientos. En esa silla no. Bien, me prometisteis a esos cuatro franceses. Decid. ¿Los habéis encontrado? Nunca llegué a perderlos. Estaban bajo el patíbulo cuando cayó el hacha. Tenían preparado un barco. ¡¿Cuáles algún cerebro vosotros queres de la noche!? ¡Ole está! Erre! ¡Sac glaubá Status! Pues visteis. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Idiota! ¡Suéltame! Sé lo que hay que hacer. ¡Mortos, detenle! ¡Al bote! ¡Solo se nadar en ríos y en estanques! ¡Rápido, al bote! ¡Vamos! ¡Deprisa, desátame! Sí, sí, ya voy. ¡Voy! ¡Vamos, subidme! ¡Los remo! ¡Maldito estúpido! ¡Desátame! No te preocupes, ya la he apagado. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos a casa! Tranquilo, muchacho. No pasa nada. Pues claro. Vivirás muchos años y tendrás suerte en el juego. Ya. ¡Dios mío! ¡Eso espero! ¡Los, desatame! 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 En París seguían politiqueando tan ruidosamente como siempre. Mazarino pegado al poder. Y Bofor de nuevo en la corte, preparando el camino para obtener los favores de la reina. Por cierto, menuda bienvenida nos dio su graciosa majestad a los mosqueteros. Aullan como perros famélicos ante mi ventana Eso es todo lo que hacen No pueden trabajar Hacer algo útil Quiero que se me obedezca Soy la reina de Francia o una sirvienta Y el chocolate está frío Estoy rodeada de inútiles Rebeldes incompetentes Y frac... Llévate esto ¡Gerstina! Sí Ríndete ¿Estáis todos solos? Entrad, majestad ¿Pero qué hacéis? ¿Estáis locas? Hacedlo, Lléven ¡Hacedlo! ¡Moriréis! ¡No me toquéis! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Allá va! ¿De verdad quieres seguirla? Te aseguro que yo no Sentaos, eminencia ¡Ahí! Así que el confesor de su majestad Ataca el castillo del rey Ataca el castillo del rey En compañía de unos rufianos Soy el conde de la fer Y me preocupa la seguridad del rey Y la vuestra Es muy sencillo Coge de esa pluma y escribid lo que os dictemos De lo contrario os mataremos Vamos No seríais el primero Lo que esquiva bajo coacción no tendrá valor Cuando lo selle el rey tendrá valor Por eso le habéis traído aquí Para ratificar decretos De manera que Escribidlos ¿Qué queréis? Plenas concesiones a las demandas de la fronda Vamos Os hará muy popular Os empobrecerá quizá Pero seguiréis con vida Y habréis cegado la hierba Bajo los pies Del señor de Beaufort Dios mío Sois políticos Sin ánimo de ofender ¿Tinta? Evinencia Excelente El siguiente ¿Hay más? Ah, no El señor Porto Duvalon Será nombrado Baron El abad Aramis der Blay Será nombrado Obispo Dios santo ¿Y por qué no, Papa? Después de vuestra eminencia, quizá O sea Ú, son O sea Una 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 Supongo que volveréis de la guerra con mucho dinero dispuestos a comprar medio París Para vosotros no hay problema en vuestros conventos, vuestros castillos y vuestras baronías Pero los soldados tenemos que ganarnos la vida Ha sido estupendo volver a estar juntos Uno para todos y todos para uno Atos Adiós, Gascón Aramis, que Dios te guarde, Altañán Deja bien alto nuestro nombre en las guerras Volveré con un bastón de mariscal No ha cambiado Sigue siendo el mismo muchacho valiente que salió de Gascuña hace 20 años ¿Os acordáis? Y los tres mosqueteros se convirtieron en cuatro ¿De verdad han pasado 20 años desde que un joven tragafuegos no reto? Sí, 20 años Los he contado día a día Y seguiremos contándolos a medida que envejezcamos ¡Vamos! 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 En que derrotamos al cardenal Richeriet Los tres mosqueteros y yo Héroes del ayer Ahora solo quedaba de mí un soldado pobremente vestido y desaliñado Triste reliquia de los viejos tiempos Fuente de cierta diversión para los jóvenes petimetres de la corte Hasta aquel día en que el cardenal Mazarino me mandó llamar para ofrecerme un empleo Necesitaba hombres con espadas largas y bolsillos vacíos Los míos lo estaban Tenía que ir a buscar a mis antiguos camaradas, atos, aramis y portos A quienes no había visto desde hacía 20 años para alquilar sus servicios Un trabajo sucio sin duda, pero los viejos soldados no pueden elegir ¿Volverán a romper los cristales del cardenal? Me gustaría ¿Qué importa eso? Solo es política La duquesa de Longuevil está otra vez en cama No me sorprende nada Cuatro, cinco, seis Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Así Un, dos, tres Cuando sea mayor prohibiré la política Más les vale destrozar las ventanas de Mazarino ahora que pueden Con más elegancia ¡Abajo, Mazarino! ¡Abajo, Mazarino! ¡Abajo, Mazarino! ¿Qué, eso no está bien? ¡Abajo, Mazarino! ¡Abajo, Mazarino! Interrumpís nuestra fiesta, cardenal Mil perdones, Sire Me pareció oír mi nombre ¿Me permitís que hable con su majestad vuestra madre? ¿Habéis pedido audiencia? Luis, el cardenal es tu ministro de Estado y es la hora de la siesta Pronto estará crecidito para mandarle a la cama Entonces le llevará a vuestra sobrina Hasta entonces vos y yo gobernaremos Francia juntos Sí, muy juntos ¡Qué chusma! ¡Basura! ¡Populacho! ¡Que le revienten los pulmones! Bofor estaba en recaudo en la prisión de las Ardenas y ha encontrado al carcelero perfecto para él Venid, querida Ese de ahí, ¿le reconocéis? Estaba pudriéndose en la bastilla donde vos le enviasteis, querida ¡Lorchefort! El hombre de Richelieu, ese reptil, quería destruirme Eso fue hace 20 años y él lleva 5 enterrado vivo Ahora solo tiene una lealtad, el aire fresco Ana, con media Francia en mi contra, le necesito a él y a cualquier buen aliado que encuentre Hombres como esos mosqueteros que también os sirvieron en otra época Mosqueteros, esos ruidosos rufianes Tuvieron su utilidad Uno de ellos hizo el amor con mi cabeza ¡No seas severo! ¿Has olvidado a un joven hace 20 años que se comportaba groseramente con los mosqueteros? Déjale en manos de Portos, le fascinará Caen a distintas velocidades ¿Por qué? ¿Y por qué caen? ¿Qué las atrae a la Tierra? Seguro que tiene algo que ver con la religión ¿Y por qué me reclama Mazarino? Porque eres Atos, el más valiente, el mejor Lo he sido alguna vez, ni siquiera hace 20 años ¿Y ahora? ¿Para qué me necesita? Para luchar contra la Fronda y contra Bofort ¿Estás al servicio de Mazarino? He aceptado su dinero Devuélveselo No es ninguna honra servirle Escucha, si la Fronda quiere rescatar a Bofort y sustituir a este infame cardenal ¡Que lo hagan! ¿Qué te importa? Tú eres un soldado, no un político ¿Por qué vas a servir a Mazarino? Para ganarme la vida Tú tienes una hacienda, un hijo Y Harami su iglesia y sus mujeres Portos tiene más dinero del que puede gastar ¿Pero qué tengo yo después de 20 años? Tu honor, muchacho Y ese corazón limpio que salió de la escuña hace muchos años Que Dios te ayude Yo no puedo Hubiera sido fantástico Los cuatro juntos de nuevo Planché, súbete al caballo si puedes Portos vale por 12 ¿Quieres hacerme un favor? Cuida de ese viejo loco Le tengo mucho cariño Y al joven también ¡Quieto, quieto caballo! Si no, no podré montarte ¿Sospecha, no? No D'Artagnan tiene confianza en mí ¿Y tu hijo lo sabe? Voy a mandarle a París Vamos, nos queda buen derecho Por favor Este es piedad, por favor Piedad De nada sirve decírmelo Haberlo pensado antes Vende las botas primero No te darán mucho por el resto Vuestra bendición, padre Amén la patria Tiene la de Espíritu Santo ¡Suéltimo! ¡Suéltimo! Para ofrecerme un empleo, necesitaba hombres con espadas largas y bolsillos vacíos. Los míos lo estaban. Tenía que ir a buscar a mis antiguos camaradas, Atos, Aramis y Portos, a quienes no había visto desde hacía 20 años, para alquilar sus servicios. Un trabajo sucio, sin duda, pero los viejos soldados no pueden elegir. ¿Volverán a romper los cristales del cardenal? Me gustaría. ¿Qué importa eso? Solo es política. La duquesa de Longuevil está otra vez en cama. No me sorprende nada. Cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Así. Un, dos, tres. Cuando sea mayor prohibiré la política. Más les vale destrozar las ventanas de Mazarino, ahora que pueden. Con más elegancia. ¡Abajo, Mazarino! ¡Abajo, Mazarino! ¡Abajo, Mazarino! ¿Qué dices? Eso no está bien. ¡Abajo, Mazarino! ¡Abajo, Mazarino! Interrumpís nuestra fiesta, cardenal. Mil perdones, Sire. Me pareció oír mi nombre. ¿Me permitís que hable con su majestad vuestra madre? ¿Habéis pedido audiencia? Luis, el cardenal es tu ministro de Estado y es la hora de la siesta. Pronto estará crecidito para mandarle a la cama. Entonces le llevará a vuestra sobrina. Hasta entonces vos y yo gobernaremos Francia juntos. Sí, muy juntos. ¡Qué chusma! ¡Basura! ¡Populacho! ¡Que le revienten los pulmones! Bofor está buen recaudo en la prisión de las Ardenas y ha encontrado al carcelero perfecto para él. Venid, querida. Ese de ahí. ¿Le reconocéis? Estaba pudriéndose en la bastilla donde vos le enviasteis, querida. ¡No, Schofort! El hombre de Richelieu, ese reptil, quería destruirme. Eso fue hace 20 años. Y él lleva 5 enterrado vivo. Ahora solo tiene una lealtad, el aire fresco. Ana, con media Francia en mi contra, le necesito a él y a cualquier buen aliado que encuentre. Hombres como esos mosqueteros que también os sirvieron en otra época. Mosqueteros. Esos ruidosos rufianes. Tuvieron su utilidad. Uno de ellos hizo el amor con mi camarera y la muy zorra me dejó plantada. El mosquetero me pidió disculpas. Le di este anillo y el hombre lo empeñó. Ese debió ser D'Artagnan. Pues claro que lo empeñé. ¿Qué creía? ¿Que estaba viviendo de recuerdos? Ese anillo era todo lo que teníamos los cuatro mosqueteros hace mucho tiempo para salvar su honor y... y arruinar nuestra... Llevo un siglo esperando. Vamos, dad de prisa. El pollo era para vos y para vos. ¿Qué hacéis ahí arriba? Bajad de ahí. Ah, pues daos prisa. ¡Me leo, chico! ¿No ves que la mesa está llena de porquería? Líntiala. ¡No me hagas cosquillas! ¡No me hagas cosquillas! ¡Eh! ¿Se puede saber que me has traído? ¡Pollo! ¡Adiós! ¡Dale una jarra de vino! Esto sabe a matar ratas. ¡Venga, chica, date prisa, que estoy esperando el vino! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Fui! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes una mesa más alejada del fuego? ¡Fuera de aquí! ¡Encantado! ¡Ven, Gastón! ¡Ven, ven! ¡Ven aquí! ¡Ese hombre! ¡Estaba dentro del pueblo! Debo irme. Debo volar. ¡Abrir paso! ¡Abrir paso! ¡Abrir paso! El rey. ¿Y la vuestra? Es muy sencillo. Coged esa pluma y escribid lo que os dictemos. De lo contrario, os mataremos. Vamos. No seríais el primero. Lo que esquiva bajo coacción no tendrá valor. Cuando lo seye el rey, tendrá valor. Por eso le habéis traído aquí. Para ratificar decretos. De manera que... Escribidlos. ¿Qué queréis? Plenas concesiones a las demandas de la fronda. Vamos. Os hará muy popular. Os empobrecerá quizá, pero seguiréis con vida. Y habréis cegado la hierba bajo los pies del señor de Beaufort. Dios mío, sois políticos. Sin ánimo de ofender. ¿Tinta? Evidencia. Excelente. El siguiente. ¿Hay más? Ah, no. El señor Porto Duvalon será nombrado... Baron. El abad Aramis d'Herblay será nombrado obispo. Dios santo. ¿Y por qué no, papa? Después de vuestra eminencia, quizá. Raúl de Brasgelón entrará a servir en la guardia. Al teniente d'Artagnan se le ascenderá a capitán en el servicio activo tal y como desea. ¿Nada para vos? No podéis darle nada. Pero cuando me tengáis a vuestra merced, algo habrá, ¿no? Dinero, mecenargo, un cargo. Dinero. Hay algo que podáis hacer por mí, señor. Convertid el nombre de Mazarino en un hombre honrado en la historia de Francia. Oh, señor. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Supongo que volveréis de la guerra con mucho dinero dispuestos a comprar medio París. Para vosotros no hay problema en vuestros conventos, vuestros castillos y vuestras baronías, pero los soldados tenemos que ganarnos la vida. ¡A este de los caballos! Bienvenido al convento de Noisy. Normalmente se entra por la puerta. No te preocupes, siguen con las plegañas. Soy muy estricto. ¿No los veis? ¡No pueden andar lejos! ¡Seguidme! Es curioso. Cuando era mosquetero quería ser clérigo. Ahora soy abad y echo de menos los viejos tiempos. Entonces ven conmigo. ¿Te imaginas los cuatro juntos otra vez? ¿Al servicio de Mazarino? Es vanidoso, ambicioso, italiano y el amante de la reina. ¡Qué clase de cardenales! Supongo que tu próximo sermón será sobre la pobreza y la castidad. No he vuelto a predicar desde que un caballero se rió en uno de mis sermones. Dije una misa por su alma. ¡Sigue siendo un espadachito! Para el cardenal Mazarino, no. Bien. Tendré que localizar a Portos. ¡Flanché! ¿Dónde estás? Por ahí no. Hoy en día, Portos es un hombre muy rico. Se casó con una rica hacendada en Picardía. Ayúdame, por favor. Sí. No le convencerás. Soy capaz de convencer a Portos de cualquier cosa, ya lo verás. ¡Flanché! Sujeta esta escala. ¡Ya es mía! Sí, todo esto es mío. Granjas, pastos, miles de acres. Estos melomatoles son deliciosos. De mi propio huerto. No sé dónde está. En alguna parte. ¿Y el vino? Exquisito. Mis vides son la envidia de toda la provincia. Eso dicen. El aire. Sí, mi propio aire. ¿Te gusta? La fragancia del dinero. ¡Feliz, Portos! No, amigo mío. Nada feliz. Mis vecinos son nobleza rústica. Pobres como ratas, pero con antepasados y títulos. Yo no soy más que el señor Portos y me desprecian. He matado a un par de ellos. Pero ni aun así recibo invitaciones. Es deprimente. Se ha disparado sola. Necesitas acción. Actividad. Una espada en tus manos. El Cardenal Mazarino puede proporcionártela. Te recompensaría con un título. Varón Porto. ¿Qué dirían entonces tus vecinos? ¿Varón yo? ¿Sí? ¿Con un título? ¿Con un escudo plateado en mi coche? ¡Por Dios, así aprenderán! ¡No! 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 Pero si no hemos deshac... ¡No! 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 ¡Gracias! Dios mío, ¿quién sois? Ya veis que no soy un clérigo. Entonces, ¿por qué? Es un excelente disfraz para una mujer que viaja sola. La protege de cualquier peligro. ¿Asesinasteis a ese hombre? Os equivocáis. Agusticí a uno de los carniceros que mató a mi madre. Llevo años buscándoles y hoy he encontrado a uno. Pagó su crimen y me guió hacia los otros cuatro. ¡Qué imaginación! Eso es mentira. Poco importa, dadas las circunstancias, ¿no creéis, señor...? Raúl, vizconde de Brayelón. ¿Un noble? ¿El escudo familiar? El de mi padre adoptivo. El conde de la Fer. ¿De la Fer? ¿Dónde he oído ese nombre? No importa. No debo privar a una noble familia de tan preciado heredero, ¿verdad? No entiendo. No tengo ninguna tendencia con vos, señor de Brayelón. Y supongo que vos no tendréis nada contra mí. ¡Habéis matado a ese hombre! ¿Ese desgraciado muerto a manos de un cura loco? ¿Parezco un cura loco? ¿Os creerían si dijerais que fui yo? Tengo aspecto de asesina, Raúl. Pero le matasteis a sangre fría. Sí. Ajusticié al asesino de mi madre. Suponed que hubiera sido la vuestra. No llegué a conocerla. Debió ser muy bella. Joven. Llena de vida. Si la hubieran asesinado como una bestia en el matadero, ¿qué habríais hecho? Lo acerté. Bravo, señor Duque. Mala suerte, señor. Buscadme ropa un poco más femenina y del resto me encargo yo por un precio. Cuatro sentencias de muerte. ¡Vamos, Valtamorca! 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 ¡Ven, Valtamorca! ¡Ven, Valtamorca! ¡Vamos, Valtamorca! ¡Vamos, Valtamorca! ¡Luis, he ganado! ¡He ganado! Majestad. Podéis levantaros. Os gustaría venir a un precioso palacio. ¿Cómo? ¿Con vos? Me encantaría. ¡V Exodus! ¡El trae! ¡El trae! ¡No puedo llevártelo! ¡No lo has pagado! ¡Es un regalo! ¿Cuándo lo devolverás? ¿Cuándo te lo hayas comido? Dios mío, es ella. Largo, largo de aquí, rupián. Mirad lo que ha hecho. Hubiera estado muy elegante con una corona y un manto de armiño, ¿verdad, Raúl? Barón Portos. Eso es tan improbable como lo de Capitán D'Artagnan. ¿Qué es eso, Raúl? Una nueva bebida china. Una infusión de hojas llamada té. ¿Quieres probar? No tiene alcohol. Señor, señor, Dios, no se ahogó. Está con el rey y el cardenal. ¿Estás borracho? ¿Hacia dónde iban? Pasaron el puente, salieron de las verjas. El castillo de Mazarino está en la sardena. ¡Los caballos! Enseguida. ¡No tenemos caballos! ¡Pues cómpralos! ¿Qué es lo que hacen? Están trabajando. Ah, nunca había visto a nadie a trabajar. Desde Dédalo a Ícaro, amigos míos, ningún mortal había dominado el secreto del arte de volar, conquistando la misteriosa fuerza que hace que las cosas caigan cuando se tiren. Pero ahora, buenas gentes de las sardenas, tendréis el privilegio de verme a mí, el caballero tirano de Bergerac. Quinto, querida, solo un milagro impedirá que la cabeza de Carlos Estuardo ruede por los suelos. ¡Miradme, miradme, mirad mi estómago. Este es el estómago del rey. Un rey es cabeza y hombros sobre sus súbditos. ¿A dónde vais? Ya os enseñaré a burlaros de un rey. ¡Ya la habéis oído! Mi cabeza y mis hombros están por encima de vosotros. ¡Marchaos, marchaos, por favor! Enhorabuena. Nunca había visto a su majestad tan cautivado. Los pequeños monstruos son tan susceptibles como los grandes. ¿Vuestra eminencia está molesta? Mi eminencia está furiosa. Decidle al general Cromwell que la reina, Dios mío, las mujeres, piensa enviar a un grupo de rufianes y de rufianes franceses para, colmo, a rescatar al rey Carlos. Yo no tengo nada que ver, que quede claro. ¿Quiénes son? Un par de desatinados, D'Artagnan y Portos. Ya ha mandado a buscarlos y a un matón retirado llamado Atos. D'Artagnan, Portos, Atos. Informaré al general. Y recordadle que no es asunto mío. Me hará un gran favor acabando con esos truanes. No temáis, Cromwell es un hombre muy concientudo. Estad atento, de lo contrario no acabaremos nunca. ¿Milady? Es una maldita rodilla. ¿Y mi muñeca? Pues si llegas a cargar con la madre. ¿Tú? ¿Qué quieres? Tengo a los abuesos de Mazarino pisándome los talones. He estado ocultándome y he sabido que estabas en París. Justine, tienes que ayudarme. ¿Por qué iba a hacerlo? Por Dios santo, soy tu padre. ¿Ahora te acuerdas? No tenías tan buena memoria cuando me abandonaste en Inglaterra. Una molesta bastarda. ¿Cuántas veces te he visto desde entonces? ¿Cuántas veces he estado cinco años pudriéndome en la Bastilla? Por mí puedes seguir pudriéndote. Vete. Justine. Justine, no me abandones. Tengo que salir de Francia. Puedes incluirme en tu pasaporte. Como criado. Por favor, Justine, es que no tienes compasión. La misma que tuviste tú por mí o por mi madre. A cuyos asesinos dejaste impugnas. ¿Qué podía hacer? Estaba desangrándome en la iglesia de Armantier cuando se la... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡V ¡Va! 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 Dios mío, ¿quién sois? Dios mío, ¿quién sois? ¿Un noble? ¿El escudo familiar? El de mi padre adoptivo, el conde de la Fer. ¿De la Fer? ¿Dónde he oído ese nombre? No importa. No debo privar a una noble familia de tan preciado heredero, ¿verdad? No entiendo. No tengo ninguna tendencia con vos, señor de Bragelón. Y supongo que vos no tendréis nada contra mí. ¡Habéis matado a ese hombre! ¿Ese desgraciado muerto a manos de un cura loco? ¿Parezco un cura loco? ¿Os creerían si dijerais que fui yo? No, tengo aspecto de asesina, Raúl. Pero le matasteis a sangre fría. Sí. Ajusticié al asesino de mi madre. Suponed que hubiera sido la vuestra. No llegué a conocerla. Debió ser muy bella. Joven. Llena de vida. Si la hubieran asesinado, como una bestia en el matadero. ¿Qué habríais hecho? ¡Bravo, señor Duque! Mala suerte, señor. Demasiado fuerte, señor Duque. Un momento, caballeros. Si el Duque no...